Música Allá ven 1 con 2 el picheo recta y Mejía la prendió. Por el jardín central, la bola se va, se va, se fue y es un gran slam. Por todo jardín central, un tablazo y sin out. Los bravos están ganando con el honro número 12 de Mejía, 4 remolcadas y ya es de los mejores en la liga en producidas. Tiene 42 remolcadas, llegó con 38. Así que tienen una loza muy pesada, temprano los toros, para quitárselas de encima con este tablazo de Mejía. Música Callaba el trueno de Lamas, la prendió y la va a sacar y va a traer mayor ventaja el segundo gran slam de la noche. Bueno, de la tarde, para el equipo de los bravos de León, es una locura. Hoy le han conectado dos palos de vuelta entera con los senderos congestionados. Amani Barreda, que ven Lamas con su quinto cuadrangular de la campaña. Qué clase de jornada ofensiva. 10 a 3 el castigo y la pizarra a favor del equipo del Bajío. Un juego de esos como el del viernes, ¿eh? Bueno, allá va otro trueno. Esa pelota de Sánchez agarró Calle. Y tampoco va a regresar cuadrangular solitario el tercero de la tarde ya para el equipo de los bravos de León. Que está castigando a Raudales, al picheo fronterizo. El cuarto de la campaña para Daniel Sánchez. 0 y 1 el conteo para Adderlín Rodríguez. Otero para el plato. ¡Aderlín! Castiga la bola por el izquierdo. Allá va otro con ron. El gigante pone el juego. 11 a 4. Otro tablazo en la semana para Adderlín Rodríguez. Empate el primer lugar. ¡Aderlín! Rola de Félix Pérez. Segunda base la tiene. ¿A dónde va? Va para primera y ahí termina el juego. 14 a 4. Ganó el equipo de León. Se quedan con la serie. Es la pizarra final en este juego. Una semana que termina con tres victorias, tres derrotas. Y lo mejor para los toros. Volver a casa donde han jugado. Tremenda pelota. Tremenda pelota.